Algunas cosas vamos arreglando, se nos hace difícil, yo quiero que Dios vaya poniendo a cada uno, yo sé que esta familia es una familia que tiene ganas de trabajar, no se preocupe, son los prestores, les falta una tradición, pero ellos van a empezar a trabajar en los tiempos que yo no esté, usted siéntase con confianza, porque el trabajo más viene para nosotros, la familia de Ayana, los que están Ayana, el último, ellos tienen ganas de irse, yo tengo ganas de seguir los fines, entonces, mi visión, usted la conoce, iglesia, ¿alguien aquí conoce la visión del pastor aquí que tiene? ¿Cuál es la visión? Expandir el reino del Señor Jesucristo, y ya sabe que yo voy donde el Señor me manda, y no hay un tiempo que yo voy a estar aquí, alguien necesita estar aquí, entonces, para que se le voy, si igual tenemos el anciano que está aquí, pero aquí, también puede venir, pero que alguien esté inmediato aquí, puede delegar la autoridad sobre mi hermano, el Padre de Dios, para que empiece a trabajar, le voy a pedir ahí a los diáconos, el anciano, y por favor, ayúden allí, lo que es el Señor, que Dios ponga en el, como dice la palabra del Señor, como hizo Moisés, el Señor, sacó el Espíritu de Moisés, y justo sobre aquellos hombres, para que le ayudaran, entonces, vamos a hacer de la misma manera, y parto sobre ellos, autoridad, en gloria a Dios, para que usted como iglesia, no se sienta extraño, y decirle, que mi hermano, y sabe como quien es, usted ya sabe quien es el hermano, ya sabe como el hermano ha ido trabajando, así de que bueno, vamos a hablar, extiendas sus manos aquí en la iglesia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, levanta su mano, mi hermano, mi hermana, pobres, delante de Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, porque no soy yo al que llamo, sino tú, Padre Santo, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que hermoso es lo que tú lo haces, porque el Señor, aleluya, hoy pone sobre sus hombros, desde el más pequeño, hasta el más grande, autoridad, aleluya, para trabajar, para caminar, para avanzar, para enseñar, para predicar la palabra, porque no es un llamado, que yo te hago, Padre, y tu miembro, sabes, que hemos hablado de eso, porque no es algo que nace en mi corazón, sino nación en el corazón de Dios, yo puedo mirar, lo que Dios impone sobre los hombros, de cada uno de ustedes, y la misión es clara, hoy en el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria, yo le doy autoridad, sobre tus siervos, Padre Santo, para trabajar, de la gloria, para ayudar en esta obra, Padre Santo, aleluya, Señor amado, empezará a dar sus pasos, bendito Dios, compartirlo, Padre Santo, aleluya, pero sobre todo, Dios de la gloria, por amor a tu obra, en el nombre poderoso de Jesús, estará a los niños, que me han amado trabajando esta obra, hasta que tu Padre Santo, lo pongas de otra manera, pero yo pido que lo curas, por tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, sobre tu siervo, Padre Santo, sobre mi hermana, Padre bendito, en el nombre de Jesús, una unción fresca, en lo alto, Padre Santo, sobre sus hijos, Padre celestial, aleluya, en el nombre de Jesús, bendito Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria, y la honra de tu nombre, bendito Señor, Espíritu Santo, toma con todo tu nombre, con los hombres, Señor amado, el cual, Señor amado, yo sé, que tú has puesto en su corazón, en la carga, y sobre sus hombros, bendito Dios, Señor amado, este manto ha sido puesto, sobre ellos, tirado sobre ellos, Señor amado, aunque Dios de la gloria, ellos, Señor amado, quizá no lo habían pedido antes, no lo habían pedido sintiendo, como visión, en el nombre de Jesús, yo te acuerdo, que se estuvo hablando de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, empieza a matar, Señor amado, cada uno de ellos, desde el más pequeño, Señor, desde el más grande, en el nombre de Jesús, para gloria y honra, en el nombre de Jesús, santo, Señor amado, Señor amado, Señor amado, Señor amado, Señor amado, un Señor a tus siervos, un Señor a tu iglesia, en el nombre de Jesús, a venderle palmas a la iglesia, aleluya, que Dios es grande, que Dios es bueno, un sentido bien fuerte, la carne ahí, que Dios ha puesto, que corazón es grande, y yo estaba hablando, con los hermanos, cada día ahí, cuando Dios pone, algo nadie, se los voy a quitar, los meserqueaban, por ellos, tuve una visión, y visto de ellos, sobre cada uno, sobre los hombros, de todos ellos, con un manto blanco, sobre sus hombros, Dios sabe, delante de él, estoy, que el movimiento, delante de altísimo, que por un instante, persigan a estar, al frente de ellos, luego abrimos, volví a mirar, sobre ellos, y la visión, se va, Dios está llamando, y está llamándolos fuerte, vamos a ir trabajando, juntos, de lado, con los hermanos, preparándolos, cada día, para lo que Dios, lo quiere, quizás nosotros, estamos pensando, Dios lo quiere establecer aquí, pero quizás Dios diga, que Dios los quiera, bien, al otro lado, yo no sé, nuestro anhelo, es que los hermanos, caminen cada día, y aprendan cada día, todo tiene un principio, todo, iglesia, alegra, de ver el Señor, porque yo sé, que Dios, está haciendo, lo que un día, yo le pedí a Dios, mi amor, y casa de gracia, en Los Ángeles, cuando estuve allá, fue siempre ese, levanta de la iglesia, el Señor, pastores, angelistas, misioneros, Dios establece, y va estableciendo, su reino, cada día más fuerte, usted y yo, alegrémonos en el Señor, aleluya, no tenga miedo, con los hermanos, de mamas, y como se vuelve, de serio, más calmado que yo, quiero que se, la familia, yo sé que ellos son, son muy lindas, familias, es de que no tenga miedo, no tenga necesidad, yo no estoy ahí, este es de los hermanos, chame ahí, y el hermano, venga a orar, desde mi casa, venga a orar, en el casa, venga a orar, por eso, eternidad y esto, para que usted sepa, que yo no puedo estar cerca, ahora, yo sé que Dios, Dios lo usará, verdad, así lo hará, glores al Señor, aleluya, no se preocupe, yo estoy en un vestido, sigo adelante, listo, estamos aquí todos los días, sé de que, seguimos adelante, glores al Señor, le palmas al Rey, aleluya, porque yo sé que la devuelta, nos vamos a retirar, bueno, no nos vamos a retirar, vamos a retirar, nos vamos a ir para abajo, y la iglesia dice, que no tiene equipo, para ti, pero, perdón, pero si tiene equipo abajo, porque el comedor está allá, debajo, así de que bueno, sale por las escaleritas allá, se va hasta abajo, allá está el comedor, vaya, no va a compartir un tiempo, no se preocupe, la iglesia después, ya sabe que, porque no tenemos servicio allá, lo apartamos bien para ustedes, nomás, y eso para que no digan, que la iglesia es mala madre, somos buena madre, queremos buenos hijos, porque ustedes mañana, también van a procrear, yo sé que de aquí, mañana va a salir alguien, que va a levantar una obra, en otro lugar, yo lo sé, y lo declaro, en el nombre de Jesús, aleluya, yo lo declaro de esta manera, porque yo sé que Dios lo hará, Dios lo hará, yo sé que nosotros, tenemos que terminar, con esa visión que haría, pastores, aleluya, aquí hay más pastores, yo sé que hay más pastores, aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, yo lo sé, aleluya, que hombre, que Dios está llamando, y Dios lo va a establecer, como una identidad, porque nosotros, no somos tan independientes, nosotros dependemos de Dios, tenemos un ministerio, aleluya, y creemos, aleluya, en el chamánago de Dios, aleluya, Dios está estableciendo, los ministerios, el ministerio es diciendo, plaza de gracia, aleluya, que se levanta, aleluya, y que mañana, aleluya, será la puerta del aislamiento, en este país, y en estas ciudades, que lo declaro, en el nombre del poderoso de Jesús, porque usted y yo, le estamos creyendo a Dios, creerle a Dios, hay alguien aquí, que le fuera a creer a Dios conmigo, yo le creyendo a Dios, creyendole a Dios, aleluya, creyendole a Dios, como su solo pueblo, para la gloria, y la honra de Dios, aleluya, aleluya, porque nosotros, caminaremos cada día, en victoria, levanta tu mano derecha, aleluya, yo camino en victoria, casa de gracia, camino en victoria, declaralo, declaralo, todo el corazón se cree, aleluya, pero en todos los labios, se confiesa, para la salvación, para la vida, aleluya, confiésalo, yo voy en victoria, mi familia, esta victoria, aleluya, la iglesia, esta victoria, amado Dios, un buen padre, que estás en tu vida, gracias de hoy, Señor Jesús, por este día tan hermoso, Señor, donde yo sé, que tú estás en tu vida, en nosotros, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre Celestial, para que vamos a terminar, este servicio, que sea tu Santo Espíritu, en tu iglesia, llevando a cabo, en sus hogares, Padre Santo, el convivio, Padre Santo, mágete allí, Señor, en cada corazón, que cada familia, pueda convivir con alguien, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te lo ruego, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre Celestial, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la comunión y participación, del Espíritu Santo, vaya con cada uno, y que ahora y para siempre, amén, y amén, de palmas al Rey, aleluya, muchas gracias, para la vida, hasta un instante, sabe que, cada momento, se me estuve, pero se me escapaba algo, que, ¿cómo le me pasaron las noticias? Bueno, la iglesia está empezando a trabajar, en un ministerio, bien bonito, para Marta, vengan para acá, para Ingrid, vengan para acá, vamos a hablar por ellos, que Dios los bendiga, y los proteja, hasta que nos vayamos, las hermanas, desde esta semana que viene, en adelante, bueno, desde mañana en adelante, empiezan a trabajar, en las cárceles, mi hermano también va a trabajar, pero todavía no, hoy así, está listo, ya casi está listo, vamos a orar de una vez, porque, así no estamos haciendo una vez, ya el hermano, el hermano ha estado yendo a la cárcel, la damas, pero hoy va a ir, está trabajando aquí, en el condado, así que bueno, vamos a orar por ellos, porque el hogar donde entra, no es el cielo, vaya a rescatar, almas del infierno, hoy está trabajando ahí, el que usted estaba visitando, el hermano estaba visitando a un hermano allá, se llama Jesús, por cierto, y él está trabajando, ya ahora, allá adentro, así que ya hay alguien, que ya está trabajando, así que bueno, la iglesia se va involucrando, más y más, y bueno, vamos a orar, que Dios, que Dios les guarde, ese ministerio de verdad, tantos quieren ir a la cárcel, para ir a la tienda allá, sacándose impagable, y él va a una visita, hace poco que él va a una visita, si alguien quiere unirse a ellos, no tiene que unirse con los hermanos, hablar, ellos saben el proceso que tienen que pasar, y se incorporan, para ir con ellos, malo Dios, mi Padre, que estás en gloria, Padre, vive en el nombre de Jesús, yo hoy vengo poniendo la vida, de mis hermanos, Señor y hermano, que empiecen ese ministerio, carcelario, Padre Santo, sabemos Dios de la gloria, que tú todas las cosas, las vas haciendo, en un orden maravilloso, yo te ruego, Padre Santo, que tú guardes a mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, que yo he declarado sobre ellos, Padre Santo, una unción en sus labios, y en sus manos, Padre Santo, para hablar, la palabra, bendito Dios, ahí donde van, la palabra de consuelo, palabra de vida, pon el carbón encendido, en sus labios, Señor, un Jesús malo, Padre Santo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, igual, pon ángeles, entre dos de ellas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, le alegramos, a otro en el alto, Padre Santo, y ansioso, de tu labio, aleluya, para hablar, la palabra de Dios, no temas, por lo que hayas de decir, cuando estés delante de ellos, porque el Espíritu Santo, contra la palabra de Dios, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, camina con autoridad, aleluya, porque Él te llama, Él te llama, tú pensarás que ha sido casualidad, o que las cosas, o que se ven en tu corazón, Dios te ha llamado para hacerlo, aleluya, y es por ello que lo la tuvas, aleluya, ahora creeré a Él, porque encontrarás la emoción, en tus labios y en tus manos, en el nombre de Jesús, aleluya, yo lo declaro, en el nombre de Jesús, ángeles de Dios, alrededor de ti, aleluya, Padre celestial, en el nombre de Jesús, mira mi hermano, he estado trabajando allá, ahí Señor, pero que ahora va a empezar, en otro lugar, en el nombre de Jesús, obra en Él, Dios de la gloria, aleluya, usa sus labios, sus manos para ministrar, Padre Santo, aleluya, la salva, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, conducción Dios amado, aleluya, sube su mano, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra, perdón, bendito Dios, en el nombre de Jesús, mira ese balón, que está ahí Señor, amado de la cárcel ya, Señor que evangeliza, que habla tu palabra, en ese lugar, usa lo de una manera especial, y guárdalo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la opción, y el poder del Espíritu Santo, sobre la vida, Señor amado, esto es hoy, en el nombre de Jesús, amén, leíame, denle palmas al Rey, aleluya, Dios es lindo, Dios es maravilloso, y que la iglesia va creciendo, aleluya, y mi misterio, ahora sí, que el Señor le bendiga, y que el Señor le guarde, vaya al comedor, aleluya, comparte algo con alguien, saludos a los otros, saludos a los otros, recuerden, el día miércoles, estamos a las 7 de la noche, en casa de Mano José, jueves estamos a las 6, orando aquí, y el próximo domingo, a las 2 de la tarde, el Señor le bendiga, amén, amén,